Hoy tenemos lo nuevo de este, de este hermoso proyecto Amantes del Futuro Quiero que se la dediques a aquella persona a la cual amaste con todo tu corazón Y por azares del destino ya no está contigo Dedícale a esta canción y dile vuelve, mi amor Este es el sonido, el más poderoso Amantes Como extraño tu mirada, tu mirada enamorada Como extraño la alegría, que vivimos esos días Lenguza, la TV, el más poderoso Como extraño tus caricias, y con las esas sonrisas Sus caminos se cerraron, pero a veces se encuentran No me olvides, mira a mí, no me olvides por favor El sonido El más poderoso El más poderoso Y todos esos momentos Lenguza, la TV, el más poderoso El más poderoso Y todos esos momentos Lenguza, la TV, el más poderoso Lenguza, la TV, el más poderoso Y todos esos momentos Lenguza, la TV, el más poderoso Lenguza, la TV, el más poderoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!